Agenda cultural de lunes 11 al domingo 17 de marzo. Miércoles 13, a las 10 horas, la Casa de Cultura del Barrio San Miguelito exhibe en su cineclub la película Los Cañones de Navarone. Jueves 14, a las 17 horas, en la Biblioteca del Instituto Potosino de Bellas Artes, charla. A las 19 horas, Centro Cultural Julián Carrillo, música de salón Potosina para piano. Presentan maestros Carlos Undiano, Luis Fernando Padrón, Javier Villalpando y Juan José Esparza. A las 19 horas, en el Museo del Virreinato, conferencia. Imparte arqueólogo Valentín Juacho Ortiz, entrada con boleto de acceso al museo. Viernes 15, a las 16 horas, el Club de Lectura de Textos Dramáticos, el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, en el Instituto Potosino de Bellas Artes. A las 18 horas, presentación de creadores literarios de poesía, en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, Cupo Limitado, entrada libre. A las 19.30 horas, Galería Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes, invita a la presentación del libro, colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana, Iván Trejo, Israel Ramírez y Daniel Tellez. Entrada libre. Conciertos de inicio de temporada, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Viernes 15 de marzo, a las 21 horas. Domingo 17 de marzo, a las 12.30 horas. Pedro Damián Martínez, piano. José Luis López Antón, director huésped, Teatro de la Paz. Boleta individual, 100 pesos, familiar 150. Sábado 16, a las 17 horas, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, le invita a la inauguración de la maqueta, Chato Choco, en la Sala Ferromodelismo. Entrada libre. A las 19 horas, Casa del Poeta Ramón López Velarde, le invita a la presentación del libro, Arena Mestiza. Poesía y Lucha Libre. Daniel Tellez, modera Armando Adame Domínguez. Entrada libre. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González.